¿Cómo sería realmente crear un grupo diferente a lo que hay en el mercado? Por más parte de la historia, toda mi vida he estado ligado a la música, he pasado por varios grupos musicales, porque yo miraba la relación de la gente y la gente lo que le gusta, la que va a la fiesta a alegrarse, el que no va a bailar y alegrarse se queda en su casa. Eso es lo importante que uno sepa caracterizar bien a los personajes. ¿Qué sería realmente Rolando Aguirre si no viera música, si no fuera músico? ¿Está ahí, verdad? Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy realmente me siento un poco caluroso. Sí, la verdad que está un poco caliente. El día de hoy ya viene a acercar el verano, ya se siente en la ceiba. Bastante, bastante. ¿Cómo se siente usted hoy el día de hoy? Bueno, nosotros siempre estamos ya, cuando es miércoles, esperando ya preparándonos, porque el día jueves ya empieza nuestra actividad y estamos ya prácticamente hasta la última semana para comenzar ya a trabajar de lleno el próximo miércoles, ya en Semana Santa. Ok, sí, porque viene de Semana Santa. Está bien lleno. Sí, ¿cómo está, Manu? ¿Cómo está? No, todo chile, Manu, gracias a Dios, con calor, pero bueno, aquí estamos siempre en la... ¿Cómo se da, Rolando, cómo se da, la primera pregunta, cómo se da realmente crear un grupo diferente a los que hay en el mercado y al final ser amado por muchos hondureños, soisbeños y de todas partes de Honduras? O sea, ¿cómo se da? Primeramente, darle las gracias a ustedes para hacer una especie de introducción para las redes sociales, porque en las entrevistas en televisión y todo, pero decirle a mi gente que aquí enfrente con la voz, para ustedes está Rolando Aguirre, me conoce todo el mundo como La Guanajeña, y soy el comandante del grupo musical La Guanajeña y sus forrones, como cariñosamente me le dicen la gente a mi grupo. Sí, la verdad que sí. Pero, ¿cómo se da esa idea? Sí, ya escucharon, La Guanajeña, el Real Estudio, nada más. O sea, tienen que ver este podcast, tienen que escucharlo en todos los canales donde los vamos a subir, pero ustedes ya sabrán, lo están viendo. ¿Cómo se da realmente la idea, Rolando? Por más parte de la historia, toda mi vida he estado ligado a la música, he pasado por varios grupos musicales, locales como los comandos, cuando eran los comandos del cuarto batallón, en inicios juveniles, formé parte del grupo samba, de la Seima, de la Fuerza Aérea, incursioné en Los Magníficos, de ahí salté para Los Roland, de ahí a la gran banda de San Pedro Sula, y regresé a Los Roland, ya de ahí para acá, del 95 para acá, entonces ya puse a emprender mi camino solo, con la vasta experiencia que había tenido a través de los tiempos y escenarios, y fundé mi grupo. Grupo Memorias. Oh, Memorias. La gente dice Guelapanaeña y todo, pero el grupo siempre se llamó Grupo Memorias. Pero, o sea, que fue la gente misma que le dio el nombre. Sí, 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 la gente fue porque, en los tiempos de, pasé un par de décadas, en el Mall Mega Plaza había un, un restaurante que se llamaba Apple Beats, ahí comenzamos nosotros a trabajar los viernes, no éramos cuatro, cuando los sí había salido de los grupos, entonces me interné en la música con mis muchachos, ahí una especie de combo, como decimos en el ambiente musical, los combos es cuando hay poca gente. Ok. Y, como yo siempre he sido un poco inquieto en el escenario, entonces... Sí, un poquito. Si es que, en sí también yo creo que, que el pueblo hondureño, por decirlo, porque la verdad, el grupo de la Guelapanaeña, es reconocido, pues, a nivel nacional, y yo, bueno, supongo que son reconocidos por, por eso, por el ritmo, el ritmo así tropical, el ritmo, o sea, adaptar las canciones, digamos, antañas ya, o sea, viejas, como dice uno, adaptarlas a un, a un ritmo que, que cualquier persona la puede, no importa la edad, porque es un ritmo movimiento. La Guelapanaeña ya, ya sale, eso sí no, no lo sabía la verdad. El personaje de la Guelapanaeña, o sea, ¿cuáles son realmente las típicas frases que le dicen a usted cuando va por la calle? ¡Ya, chico! ¡Ya, chico! Pero, o sea, me imagino que la gente a veces piensa de que, porque usted se viste de, de como, como mujer, piensa que tal vez, ha perdido el camino, como dice. La verdad es que ya me estoy confundiendo. Porque yo miraba la relación de la gente, y la gente lo que le gusta, la que va a la fiesta, a alegrarse. El que no va a bailar y alegrarse, siempre se queda en su casa. Así es fácil. Entonces, un artista tiene que, que ponerle todo un poco, cada quien su vida personal, ¿verdad? Yo sé que hay gente, mucha gente que, que cree que yo aquí, que yo allá, y, no, no, no me inquieta. Esa le ayuda, bueno, más bien hasta que el grupo sea un poco más atractivo. Estábamos, estábamos diciendo, estábamos hablando de que la guanajeña realmente, o sea, a veces se confunde con el personaje. No. No, pero, o sea, esas son las, las frases mayormente que usted, que le dicen. Pero todos saben que usted realmente, en su vida ya personal, usted tiene su esposa. No, sí, mucha gente, por ejemplo, ahorita, que, que desde varias, la semana pasada me dice que íbamos a estar en este set. La gente cree, como se siente a confundirse, y dice, puchica, pero, ese señor que está ahí, porque, no soy tan joven que ese día. Ok. ¿50? ¿Cómo es posible de que en el escenario sea una cosa, y ya viéndolo bien, practicando con él, saludándole, es otra cosa. Eso es lo importante, que uno sepa caracterizar bien los personajes. Correcto. Interpretarlo más que todo, porque, en realidad, o sea, bueno, la pregunta que le tenía, porque normalmente aquí en Honduras es, los grupos siempre han sido bien ortodoxos, con respecto a los integrantes, pues a hombres, músicos, a todos los que tocan instrumentos, músicos, las bailarinas y el vocalista. Pero, o sea, ¿qué fue lo que usted le dio la idea de implementar? ¿Me entiende? Sí. Correcto. O sea, implementarlo, porque eso es algo que no se había visto. Somos el grupo líder, o sea, los creadores de una nueva generación de grupo musical. Correcto. Porque estas cuestiones de los travestis, de los agentes homosexuales, lesbianas, eso, ha sido una utopía, o sea, con un fruto prohibido, mucho antes, de un par de décadas, pero dice exactamente, pero un tiempo acá, el mundo, como la tecnología, todo se ha desarrollado, ya ellos, ya antes, hasta que se sentían hasta marginados, y por eso se escondían, pues, ellos no lo hacen porque quieren, son de cuestión de género. Bueno, la mayoría, ¿verdad? Correcto. Los tiempos han cambiado realmente, los tiempos han cambiado realmente, y imagino que... Y ahora ellos están incluidos, tienen ya, la inclusión está entera, y ahora, en cualquier empresa, en cualquier oficio, están la gente, de que tienen otra tendencia, otra preferencia sexual, y eso no nos interesa para nada. Sí, porque imagínense que su show es muy diferente a muchos, o sea, que usted viene y da comedia, aparte de comedia, da un show de música, a la altura, y o sea, eso es algo que es innovador. Siempre cuidado de que el grupo sea bien alegre. Ok. Mi grupo es súper alegre desde que arranco, es que la gente baile, es alcalde de la primera canción de la mesa, la gente, y que baile así, les invito a que toco tres, cuatro hasta cuatro merenguitos bien ricos, sabrosos, porque no hay como el merenguito viejo para bailar. Para activar, ¿no? Sí. Sí. Por eso también, tampoco me engaño, los muchachos, yo ahora gusta mucho de los ritmos que han aflorado, como relletón, muchas cosas, pero cuando están con nosotros, porque hay muchos restaurantes, inclusive donde elaboramos, los jueves nosotros, tú puedes ver que los muchachos bailan, bailan y bien alegres. Sí, y es que como, como lo está diciendo, al momento que se creó la guanajeña y se empezó a crecer, literal, porque creció rápido, pero fue por lo mismo, por la innovación, o sea, yo digo que no seríamos seres humanos si no fuéramos cambiantes en todo aspecto, entonces eso es lo que, o sea, tuvo una buena adaptación a la sociedad, a la sociedad, música bonita, música alegre, incluye un poquito de comedia, porque gasta de eso, eso incluyo en los shows, y es que hasta para eso, o sea, para ser comediante, eso es un arte, porque no cualquier, o sea, yo vengo y le digo un chiste, usted no se va a reír, porque tal vez no tenemos la misma gracia, o el mismo humor. Y en estos tiempos, hasta para caer mal, hay que tener gracia. ¿Cuándo la música se hace parte de su vida, Rolando? Ah no, eso es hereditario, los padres míos tocaban marimbas, y mis babies están en la banda, las bandas de los colegios que ocurren, estoy preparando a mi hijo, hasta tienen en su cuarto una batería grande, grande, y él, ¿quién viene en toda la música? Sí. O sea, ¿qué sería realmente Rolando a vivir si no hubiera música, si no fuera músico? Esta idea. ¡Jajaja! Yo creo que el jugo, gente, es que los de producción no tienen un jugo, yo no sé si realmente fue jugo o jugo, o no dieron algo mezclado aquí, pero... Sabemos que de encima para acá, la gente me pregunta cuando estoy en tarima que cuando yo soy la guanajeña, me pregunta cuál es mi tendencia hacia el supuesto hombre, yo le digo que a mí me encantan los colores fuertes, ahí como el tuyo. la verdad es que sí. No, la verdad es que sí. No, la verdad es que sí. No, la verdad es que sí. La patrona. No, no. ¿Qué es lo que se hace? Sí. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Yo estoy... Ya está, yo estoy ayudando porque... Siente la... Siente la... Attraction. ¡Oh! El inglés, el inglés. ¿Qué le puede decir? Hasta en inglés cantamos, ¿no? La buena heña canta en italiano, en francés, en talibán... Si le tocara una canción... El artista hondureño es versátil. Si le tocara cantar una canción que lo representara usted, ¿qué canción se cantaría? Cucurru, Cucu, Paloma. ¿Qué? ¿Te puede tirar algo ahí? Ay, 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 paloma... Esa es la caracterización. Sí, la verdad es que sí. Es de la guanajeña. Es de la alegría. Es de la alegría. No, pero ya estoy pensando como el día y me voy a tratar de controlar. ¿Cuánto tiempo estuvo en los romanos, 11 años. 11 años. 11 años. Bastante tiempo. Sí, suficiente tiempo para viajar bastante y almacenar y ver, porque mi grupo eso tiene, fíjate que ahorita actualmente es San Pedro Azul en los lugares cuando ya salimos de Seyma. Cualquier departamento la gente queda impresionada por la calidad de música. Aparte que tengo enfrente una cosa que no me todos los días es la calidad de música. Yo no toco música intrascendente, yo toco música que ha pegado y donde la pasen los años la gente la va a recordar. Música bailable. ¿Dónde mira el grupo en un par de años? En un par de años. Ahorita los sueños que tenía cuando yo armé mi combo o comencé, mi sueño era conquistar San Pedro Azul porque es la meca. Sistemente, desgraciadamente el artista hondureño tiene que tratar de desarrollarse en lo que tiene. En Honduras somos artistas hondureños y no tenemos culpa y no tenemos las proyecciones que tienen otros países pero después de haber estado en grupos grandes como Roland y Gran Banda dije yo cuando yo tenga mi grupo voy a luchar por un más adelante tocar al lado de ellos y se me ha dado se me ha dado el caso inclusive se me ha dado que se me aplauda más que el grupo que tengo al lado y cuando comenzamos a tocar la gente salga masivamente de sus mesas a bailar ese es un logro para mí porque es un grupo que yo lo hice una satisfacción y ahora toco al par de esa gente es puro trabajo arduo como le digo o sea este formar un grupo y que tenga la popularidad en en la música hondureña no es fácil pero no es algo fácil para que se han comportado a la altura mis muchachos son jóvenes los que tengo enfrente y los músicos también y ellos pasan experimentando cosas todos los días todas las fines de semana tocamos con grupos que han sido leyendas una tradición en Honduras como ser los Silverstar gran banda grupos grandes en Honduras y la gente está con nosotros ese es mi máximo logro y hoy a la hora pues ya salí pero muy poco a Estados Unidos ahora lo que único que me falta para descansar en paz es una gira completa a Estados Unidos una gira internacional ya tengo los contactos inclusive ya estamos hablando con la primicia con el enría del estudio ya tenemos las pláticas directas persona a persona con la persona que que lleva los grupos a Estados Unidos gente yo tengo varios compañeros aquí en el estudio que son de color fuerte puede que alguno se vaya para Estados Unidos con la banaje y hace que esa es una cosa que yo no he podido plasmar en el escenario andar una persona así de de temple cuando digo temple me refiero a templado no la verdad que no la verdad que está bastante ahí está bastante cool el podcast se siente la alegría cuando cuando la banajeña está está tocando realmente porque se miran familias enteras compartiendo o sea bailando se van desde señores hasta hasta jóvenes así es toda la familia desde la nueva generación hasta las abuelas como como se mira bueno que le diría a esa gente bueno a toda esa gente que ha apoyado la banajeña a Rolanda Aguirre su grupo su idea su su esa cosa que usted tuvo la nación creándolo y ahora pues está dando fruto como que mensaje le daría a esa gente yo sé yo sé que todo mundo la familia de nosotros aunque siempre fue una familia bien bien humilde todo mundo nos conocía todo el mundo nos conoce ya muchos de mis hermanos ya no están mis padres tampoco pero eran bien conocidos por lo mismo porque en las escuelas cantábamos en los festivales antes se daban mucho los festivales de la canción en los colegios ahora ni siquiera en tela que era el mejor festival que hacía antes ya no existe en tela y todo el mundo nos conoce todo el mundo nos apoya saben que hemos luchado de jóvenes y nos siguen apoyando quiero aprovechar también este momento para decirle porque la gente a veces me dice puche que ahora solo en San Pedro pasa ahora pero los jueves en la palabra no es lo mismo un jueves que están lo mismo entonces porque ustedes saben que allá el movimiento está en San Pedro es el nervio y motor del país y ahí está el movimiento y uno tiene que tratar de mejorar sin embargo aparte de que siempre nos ha apoyado la Seiva quiero anunciarles de que el próximo viernes santo la otra próxima semana empieza la semana santa entonces vamos a estar el viernes en Club La Vela a la gente le tiene un cariño especial por ese club que se llama Club La Vela ahí vamos a estar yo estoy organizando la fiesta el grupo está organizando la fiesta vamos a empezar temprano a las 8 de la noche vamos a terminar a las 2 de la mañana así que invito a toda mi gente linda que le gusta bailar con nosotros para el próximo viernes santo vamos a tener que ir desde el estudio a esa pari la verdad que tienen que ir al evento porque va a estar bastante cool va a estar bastante bonito hay muchas actividades para vos vas a ver que hay semanas antes de todo el mundo hay varias actividades pero la gente que le quiere alegría y bailar bien como te quiere bien tranquilamente yo sé que nos va a acompañar en club la vela el viernes santo si porque cuando se ha tomado una semana santa no los días donde la gente descansa es cuando más trabajamos nosotros si si está el evento para el domingo verdad viernes santo viernes santo que es la otra semana en la vela tienen que ir a ver porque van a estar desde las 8 de la mañana de las 8 de la noche 8 de la noche hasta las 2 de la mañana nosotros nuestro movimiento comienza el miércoles vamos para balfate va a estar la agenda llena si el jueves estamos como siempre estamos en el restaurante La Palapa el viernes es nuestra fiesta en Club La Vela tienen que ir a verlo porque va a estar bastante cool o sea donde él esté la buena gente siempre hace alegría y creo que es algo de que 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 ha llegado a acomodar mucho la serie va a llegar mucho a acomodar yo he visto he estado viendo varios videos en las redes sociales y todo el mundo full apoyo los miran les dan live los comparten los comentan sobre todo cubetazos si cubetazos hay a veces que están hasta 20 cubetazos la gente ya no puede chupar si no nos mandan cubetazos no se sienten bien o sea que ellos no pueden estar y ese vos lo comprobabas en la Palapa yo lo he comprobado yo lo he comprobado y es algo real si él cuando la gente acostumbra mandar papelitos él es uno de los primeritos que me mete el papel aquí adentro me estás tirando de ella a ver yo trato de evitar eso pero no él insiste en ponérmelos ahí ustedes saben que mi vida personal yo es mesera y tengo que hacer tengo que hacer mi trabajo si 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 se siente satisfecho con todo lo que ha hecho claro claro porque está bien difícil la cosa acá en el país pero siempre da siempre hay varios grupos inclusive hay varios grupos y siempre todos trabajamos o sea con toda la oportunidad que usted ha tenido para irse a otro país y empezar de cero por decirlo así usted realmente sigue en el país de Honduras estoy aquí porque realmente mi grupo no es mucho la diferencia con que yo ganaba cuando viajaba más yo creo que ganaste más acá poco dentro de lo que se gana porque realmente el artista siempre fue mal pagado y maltratado pero ahorita con lo que tocamos fue venezolio amigo entonces mis músicos y yo estamos estamos tranquilos eso es lo importante que le está dando le está dando frutos y vale aclarar mi rey disculpa que no no es un grupo caro por eso es que nosotros trabajamos bastante porque la situación está bien difícil hay en San Pedro un montón de grupos que cobran 40, 50, 60, 70 mil por presentación igual es que eso está debilicada la situación a veces lo llevan para ferias de los pueblos del interior pero en San Pedro Sula donde abundan los grupos inclusive aquí en Seiba no estamos para esos precios por eso el trabajo ¿cuál ha sido el lugar que usted puede decir que más le ha gustado ir a tocar así a nivel a nivel nacional lo que pasa es que donde vos menos acordás le resulta la fiesta más bonita si vos crees que vas a un lugar que es tal y tal como vos te lo imaginás y a la hora y a la hora resulta que es totalmente diferente es no se puede decir eso porque hay muchas fiestas bonitas ¿quiénes fueron los primeros que la apoyaron Rolando cuando usted dijo bueno empiezo a mi grupo y empiezo a tocar ¿dónde fue la primera vez que tocó? tuve la suerte de que mucha gente me apoyó porque como ya todo el mundo me conocía aunque no tenía mucho equipo mi grupo era pequeño pero sabían que yo le iba a llevar buena música ni a la calidad ni a la calidad ni a la ganas si la verdad que si la verdad que si y así poco a poco uno va comprando un amplificador un parlante el estilo gente trabajaba con dos cajitas pero nunca hubo como que hubo un reproche de la familia porque usted trabajaba de esa manera por su personal desde Cipota la familia mía sabía que yo era bien inquieta que yo parteaba con la tos este realmente que yo no tengo nada más que decirle a ustedes Rolando Aguirre hasta me tiene semblando este jugo Rolando Aguirre está nervioso totality totality personaje de la guanajeña realmente de que un grupo bastante full criminal sus últimas palabras para decirle a la gente y ir despidiéndonos de nada si gracias a todos por tomarse el tiempo de ver esta entrevista esta mini entrevista donde hemos abordado un poquito de todo así en la carrera y es bueno porque las redes sociales son las que mandan y ahorita en estos tiempos gracias a todo mi público ahora ya no puedo decir solo mi público mi público en Seiba mi grupo mi público en todo Honduras que apoya a la guanajeña el primer grupo en su género y siempre recordándonos que los que quieran bailar con la guanajeña estaremos en la vela este viernes santo el único evento que tenemos en Seiba nosotros el viernes no se le olviden o sea si le quisieran contactar a ustedes para alguna para si el teléfono de nosotros es el 97 49 58 6 61 gente ustedes ya escucharon van van el viernes santo en las 6 balabela 8 de la noche a las 2 de la mañana o sea que vayan vayan a verlo no se van a arrepentir eso si está más que claro no se van a arrepentir se lo invitamos ahí están vamos a tener a mis 6 bailarinas pero con tiempo les lo digo no no están de paquete no los va a payar pero si ya me han llegado informaciones de que dos o tres socan todavía pero dice que había un rumor de que había un rumor de que más o menos de que usted estaba embarazada o algo así ah si en las redes sociales me difamaban que estaba embarazada y ahora en efecto estoy es de David jajaja 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 jajaja